En el año 2006, ¿a quiénes se colaboró con financiamiento en campaña electoral? ¿Por qué apoyó a dicho partido y no al grupo a quien representaba la fuerza fujimorista? Para competir y tal, y que acreditaban que podían aportar, y después de mucha discusión y tal, fue haciendo los aportes en esa época. Y no aportamos más a ningún otro partido. En el año 2006, ¿a cuánto ascendió ese aporte? 200 mil dólares. ¿Ese aporte era un pagamento contabilizado o un pagamento no contabilizado? No contabilizado. ¿Cuál fue el destino de ese aporte? El destino fue el APRA. ¿Qué que el APRA hizo con eso? ¿Usted hizo referencia a agradecimientos en las obras respecto a la persona de Alan García Pérez? ¿Agradeció este aporte para la campaña 2006? Agradeció a Marcelo de Breche. El APRA, en este año, sale presidente de la República, el presidente Alan García. En una visita que el Marcelo hace al Perú, que no tengo exactamente la data, el Alan García, no sé si agradece la contribución en campaña, pero el apoyo del Odebrecht. El apoyo del Odebrecht, por favor, en general. En la oportunidad que Marcelo Odebrecht y usted se presentan en Palacio de Gobierno, en el gobierno de Alan García, y son invitados, o es invitado Marcelo Odebrecht, a una conferencia con la prensa en el patio de Palacio, a ese agradecimiento. ¿Se está refiriendo usted? Sí. Justamente fue ahí, antes de la conferencia de prensa, habíamos tenido una reunión, y todo lo que habíamos conversado en esa reunión, después Alan García va a la conferencia de prensa y hace público. ¡Gracias!